Bueno, en el video de hoy vamos a trabajar el tema de UVs, en Trimax se trabaja a través de varios modificadores, uno de los más comunes, sobre todo para salir un poco rápido sobre esta necesidad de todos los objetos 3D, es el modificador WMAP, para esto les recomiendo ver este video, también está en el canal, básicamente está en la lista de reproducción de Arnold y es la forma en como nosotros debemos envolver la textura, para eso tenemos un apoyo de un modificador que se llama WMAP, para generar una envoltura de la textura sobre el objeto 3D. También está este mismo tema que vamos a trabajar en el video, que es el unwrap, en este caso ya no es el modificador WMAP, sino este, y lo que tenemos es la posibilidad de extraer cada una de las caras, extenderla sobre un lienzo, para posteriormente ese lienzo llevarlo a un photoshop y poderle hacer los cambios que nosotros queramos, es decir, con esas coordenadas ya establecidas desde max, cuando apliquemos la textura, cada cara o cada polígono va a saber que área de la textura le corresponde, y de esa manera pues ya tendríamos esto, que generalmente nos implicaría, si no conociéramos la herramienta de WMAP, trabajarlo con multisubobjeto y varios materiales. En este caso únicamente se está trabajando un solo material, donde se le está asignando esa textura que previamente el objeto ya tiene UVs. El objeto que vamos a trabajar hoy es el más sencillo de Max, pues esta tetera, pues la tetera sencilla, bueno aquí tengo un ejemplo de una película, pero nosotros también tenemos acá, por ejemplo, estos otros estilos, entonces como nosotros no solo le vamos a poner un color como material o como shader, sino también le vamos a poner una textura que lo envuelva adecuadamente, entonces hay muchos estilos, obviamente esto es un ejemplo para muchas otras necesidades, es decir, un personaje necesita VW, en este caso un unwrap, un vehículo necesita un unwrap, casi que todos los modelos que vamos a llevar a un videojuego, es necesario hacerles este proceso, entonces yo les recomiendo primero antes de ver este video, ver estos dos que acá. Vamos a Max entonces, en este caso voy a crear nuestro objeto protagonista que es la tetera, no me voy a preocupar por esta parte que está abierta, posteriormente lo puedo escalar un poco. Recordemos que la tetera está dividida por partes, en este caso el cuerpo, el handle, el sup, que es como la hoquilla, y el liquid, o el lit, perdón, que es básicamente la tapa. Automáticamente los objetos en Max generan coordenadas de textura, sin embargo, cuando nosotros le aplicamos una textura, lo más común es que veamos diferentes efectos un poco desagradables. ¿Por qué? Porque la envoltura que van a tener esas texturas seguramente no es la que deseamos. Entonces en este caso voy a hacer un ejemplo simplemente arrastrando un bitmap, aquí acabo de crear un material standard surface, que es el de Arnold, y voy a seleccionar en este caso pues digamos esta textura que acá, o bueno, más bien esta de color azul, se la voy a asignar como base color al material, miren que ya el material queda con ella, se la voy a aplicar al objeto, le voy a decir al material que me muestre la textura en el viewport, y de esta manera pues miren que tenemos diferentes diferentes piezas moldeadas. Más o menos es lo que vamos a lograr, pero nosotros lo que vamos a hacer acá es poder determinar que en la tapa vaya una textura, que en la boquilla va otra textura, y no todo el objeto con la misma. Y vamos a evitar que estas partes se estiren, algunas partes estiradas. Lo más común es que nosotros agreguemos el wmap, porque es el modificador más cómodo para empezar a trabajar, y decirle que lo envuelva plano, que lo envuelva cilíndrico, que en el cilindro esté la tapa, entonces también pone tapa textura arriba y abajo. Spherical, también puede funcionar pero en algunas partes también se daña. Shrink, que generalmente hace como este tipo de esquema, me parece interesante en este caso, pero miren el nudo que hacia abajo. Box, este seguramente le vamos a ver un pliegue en alguno de los cortes de la figura. Efectivamente aquí está el pliegue, miremoslo acá. Aquí está el diseño de la flor, y aquí se interrumpe para continuar con la otra parte del mapa. Recordemos que lo que está haciendo 3D Max, o en este caso pues el software 3D es tratando de envolver con esta imagen toda esa figura. Entonces por eso es que es muy importante el tema de UVs. De hecho pues en la industria es uno de los temas de pronto un poco más tediosos, existen muchos plugins que ayudan con eso, hay software especializado para trabajar este tipo de proceso, pero en este caso como nosotros en el canal estamos trabajando con el software de 3D Max, y más adelante pues con Maya. Lo que vamos a hacer es conocer qué es lo que nos brinda como solución este programa. Entonces voy a borrar el 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 UW Map, en este caso pues voy a eliminar la textura. Entre 3D Max normalmente no se elimina una textura, pero hace unos unos años pues había como una utilidad por aquí guardada, en More, estoy aquí en el panel de utilidades, y aquí hay una forma de remover UVs. Además de remover UVs también podemos remover el material, entonces de esa manera pues podríamos volver a estar a de origen, aunque la recomendación de un software 3D es no dejar nunca un objeto sin material. Bueno, vamos a agregar el modificador Unwrap para poder hacer estas UVs, lo pueden hacer desde el panel modificar, aquí como lo vemos en este listado, aquí está Unwrap, o lo podemos hacer con la tecla X escribiendo pues el nombre del modificador, en este caso Unwrap. Entonces aquí lo marcamos, inmediatamente aparezca, pues ahí lo podemos aplicar, pero miren que ahí nos hace un ejemplo, muy importante ese ejemplo, y nos muestra un recuadro del editor de UVs, donde se señalan unos polígonos y se les dice cuál va a ser el área que van a utilizar de esa textura que se la va a aplicar. Entonces de esa manera se va personalizando muy muy bien el trabajo de las texturas, así se le puede indicar a una serie de polígonos qué parte del mapa que lleva el material le corresponde a esa área de polígono. Entonces lo va a agregar, simplemente aquí con click, y continuamos entonces con el trabajo. Aquí lo que tenemos son unos cortes, unos cortes que hace el software automáticamente, eso lo único que va a representar, es que cuando le apliquemos de pronto el modificador, nosotros vamos a tener un esquema en cómo está asimilando la textura, pero en este momento, como nosotros vamos a comenzar desde cero, yo les recomiendo apagar esos cortes, esos cortes están en la parte inferior de este, de estas opciones del WMAP, es decir por aquí abajo, pero como yo tengo esto un poco más abierto, tenemos la posibilidad de verlo aquí en pantalla, se llama Map Sims. Sims es un término que vamos a utilizar mucho dentro de este modificador, son costuras, en este caso las voy a apagar, las que fueron generadas por los mapas, o las que son generadas por el software automáticamente, y nos vamos a concentrar en todas las opciones que tiene este modificador. Primero, es un modificador que tiene unos subobjetos, en este caso Verted Edge y Polygon, se pueden seleccionar desde aquí, Verted Edge y Polygon. La ventaja con esto es que nos deja seleccionar como el nombre lo dice, polígonos, nos deja seleccionar Edge o lados, en este caso miremoslos ahí, y finalmente pues Vertex. Sin embargo miren que aparecen de color rojo, y posteriormente vamos a utilizar una opción que nos va a permitir generar las costuras. Entonces si el color de pronto lo tienen de color rojo, para de pronto su modelo es rojo, va a ser muy difícil identificar cuáles son los Vertex que tienen seleccionado, o si lo tienen en un tono más bien como azul, más o menos como este, va a ser muy difícil ver las costuras que vamos a hacer. Entonces lo importante es tener un color más bien neutral, algo así como lo que yo tengo en este momento, entre esos dos, pues realmente no podemos utilizar un color que se parezca al rojo o al azul. Entonces vamos a continuar acá, simplemente presionando F4 para ver toda la malla. En este momento el unwrap tiene las formas de selección, la ventaja es que podemos seleccionar todos estos elementos, pero nunca vamos a alterar el modelado. Miren que las herramientas mover, rotar y escalar aparecen apagadas, entonces no hay temor a cometer un daño con el unwrap. El unwrap es solo para enseñarle a la textura como va a envolver este objeto. Entonces en este caso pues tenemos opciones clásicas como seleccionar un edge y decirle por ejemplo loop, ahí está. Seleccionar otro edge, por ejemplo este que viene aquí y decirle ring, en este caso mirenlo ahí está. Creo que la más utilizada que nosotros vamos a tener es loop. Podríamos incluso utilizar la opción de grow, en este caso que es esta que tiene el más y va creciendo la selección. O le podemos decir shrink, que es reducir el tamaño de la selección. Aquí tenemos digamos otras opciones que vamos a explorar más adelante y es poder de pronto hacer un área de selección para hacer una selección puntual y en este caso tener la certeza de que no va a seleccionar nada atrás. ¿Por qué? Porque está activada la opción que dice ignorar backfacing, es decir, ignorar caras que nos están dando la espalda. Entonces si lo apagamos y hacemos la misma región de selección, muy seguramente vamos a tener una selección al lado opuesto. Entonces lo importante es que el ignorar backfacing es un comando que tiene activo por defecto y nos va a dar esa ventaja. Finalmente pues aquí tenemos la opción de seleccionar punto a punto, es decir, decirle, vea es que necesito hacer una selección que va por todo este caminito, luego se desvía por este caminito y de esta manera pues yo voy formando digamos un grupo de selecciones. Es muy bacana o muy chévere en este caso la opción. Entonces en este momento pues vamos a hacerle el uso, vamos a poner en uso estas herramientas. Terminado la pestaña de selección, bueno aquí tenemos opciones de material ID, no las vamos a utilizar. Y ahora sí nos encontramos con una de las partes, digamos como el cerebro de este modificador que es el OpenV Editor. De hecho en otros programas como Maya pues también tenemos una ventana con el mismo nombre, solo que en Max para poder acceder a ella sí tenemos que aplicar este modificador. En Maya sí está directamente en un menú que solamente con tener seleccionado el objeto pues ya la podemos abrir y visualizar el comportamiento de las texturas en este objeto. Esto es como un tablero, en el tablero están todos los polígonos y esos polígonos efectivamente van a recibir una textura. Recordemos que las texturas son como pliegos de papel regalo y son 2D, es decir un papel básicamente es largo y ancho pues no tiene profundidad. Entonces lo que estamos tratando de hacer con este modificador es coger los objetos 3D que tienen polígonos, le estamos aplanando todos esos polígonos para poder acomodar cada uno de esos polígonos o todas las áreas que componen la figura sobre un lienzo plano. Imaginémonos más adelante que aquí va a haber un papel o una textura puntual y yo voy a poner esta partecita acá por ejemplo, esta partecita acá. Entonces con esta parte aquí nosotros estaríamos diciéndole a este sector de la tetera que de hecho todavía no sé qué es eso, que va a utilizar de la textura solo el fragmento inferior de la textura. Vamos a mirarlo, vamos a mirar qué es lo que tenemos seleccionado, nuestra textura. Miren que en este momento tenemos es un fragmento aquí abajo, es muy pequeño. Entonces nosotros podríamos decirle al Unwrap, en este caso al OpenV Editor, que nos muestre una plantilla de textura, es decir como un ejemplo de textura. En este caso utiliza el Checker como el patrón de ajedrez que tenemos ahí. Y miren lo que tenemos. Básicamente lo que le estamos diciendo es que esos polígonos están utilizando estos cuadritos. Vamos a moverlos un poco y miren cómo va cambiando el efecto. Es decir, en este recuadro vamos a tener que ubicar todas las partes de nuestra tetera para que se vea digamos de una manera acertada y digamos lo suficientemente organizadas las texturas para que cuando buscamos una textura lo puedan envolver correctamente. Entonces en este momento pues vamos a cerrar el editor. Vamos a decirle a nuestro modificador que nosotros queremos hacer las subdivisiones para determinar en qué orden se van a ubicar todos esos pliegues o costuras dentro de ese lienzo que les acabo de mostrar. Y para eso pues vamos a utilizar la opción de Edge. En este caso yo les voy a hacer una recomendación, sobre todo con este modificador. Como se trata de objetos 3D que vamos a aplanar de cierta manera con este modificador. Voy a tratar de pedirles que más bien traten de seleccionar o tener una selección de las áreas que no empiezan como a cambiar de dirección de una manera brusca. Es decir, esto es muy sutil pero esta curva obviamente ya va en otra dirección y puede que eso nos genere algún inconveniente. Entonces yo voy a hacer las costuras por los lados que son un poquito ocultas. Es decir, para que el usuario final no vea dónde finaliza la textura y se hace como una especie de remiendo del papel de texturizado que va a tener. Entonces además de eso también voy a tratar de evitar esas formas. Entonces en esta parte voy a separar los polígonos de la parte inferior que los veíamos ahora como feitos, como un poco extraños. De hecho recordémoslo acá para que podamos ver y hacer un comparativo más adelante. Voy a hacer aquí control Z. Voy a hacer un par o unos cuantos control Z para tener todas las texturas ahí. Le voy a decir que me muestre la plantilla. Ahí está. Y miren cómo se ven los cuadritos. Realmente se deberían ver así más o menos. Aunque estos también están como un poquito deformes. Pero miren que los de la tapa están absolutamente incorrectos. Es decir, nunca podríamos ver una textura bien en esta parte porque Trimax la está estirando. Y eso es debido a que no hay UVs. Así vienen todos los polígonos cuando no hay UVs. Entonces lo que tenemos que hacer en este momento es organizar esas UVs. Lo que voy a hacer entonces es una vez más tener seleccionado lo que les decía. En este caso voy a seleccionar un área donde no haya cambiado de dirección muy brusco. Digamos puede ser esta. Y voy a trazar un corte. Voy a separar todos los polígonos del cuerpo de los polígonos que conforman la parte inferior. En este caso la base. Entonces para eso tengo seleccionado todo este elemento. Lo acabo de hacer con doble clic. Pero ustedes lo pueden seleccionar también. Seleccionando uno y diciéndoles las opciones de selección. Ahí está. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues vámonos a la siguiente herramienta. Sabemos que en el Edit UVs está el editor. Por el momento no lo vamos a trabajar. En configuración están opciones de visualización. En este momento no nos vamos a meter con este tema de desenvolver. Pero sí vamos a trabajar con projection y peel. En este caso con peel vamos a convertir esta selección de edge en una costura. Miren que aquí tenemos el botón convert edge selection to seams. Los seams son las famosas costuras. Entonces le va a dar clic y ahí tenemos el color azul que tanto les decía que posiblemente nos iba a generar inconvenientes si el opeto lo teníamos de color azul. Entonces lo que voy a hacer a continuación es hacer un nuevo corte. También por acá arriba. Tratando de evitar un cambio de dirección brusco. Digamos en este momento voy a pararme aquí más o menos. Y le voy a dar que me convierta eso también en otra costura. Listo. Ya tendríamos separado el cuerpo de la base y el cuerpo de este borde que da una curva y se mete dentro de la dentro de la tetera. Ahora bien esto sería como un trozo de tela que de cierta manera todo está pegado. Es decir como un cilindro de tela. Y para poderlo colorear pintar un cilindro o pintar una tela como el torso de una camisa por ejemplo es muy complicado. Entonces lo que hacemos es partirlo a la mitad para que él se pueda abrir digamos como una pieza plana. En este caso podríamos mirar aquí. Y vamos a ver un grab. Vamos a poner ejemplos de un grab. O uves. Vamos a ponerle ahí. Un guard uves. 3ds max. Vamos a mirar acá. Entonces este ejemplo es muy bueno. Es un video muy muy bueno. Muy bien explicado. De todas maneras yo en este momento voy a tratar de mostrarles aquí. Vamos a ver ese video mejor. Aquí está. Voy a silenciarlo. Miren que en este momento lo que tenemos es no podríamos extraer toda la parte frontal del cuerpo o este torso si estuviera conectada con la parte de atrás. Eso es lo que nos está pasando con la tetera. Porque vamos a proyectar sobre el lienzo la parte de atrás y la parte de adelante. Para que posteriormente podamos colorear o poner una textura de una manera cómoda sobre la parte posterior y la parte frontal. Bueno en este caso pues también tenemos los brazos. Los brazos se les hizo una costura por la parte interna. Miren que aquí asoma. Y luego se les hizo un proceso de desenvolverlos y ya quedan totalmente estirados como una pieza plana. Entonces en este momento vamos a hacerle eso a la tetera. Voy a venir aquí. Voy a tratar de darle otro método. En este caso no voy a hacerlo con edge. Voy a hacer con vertex. Pero para vertex está esta que se llama point to point seams. Entonces que voy a hacer. Me voy a ir a la parte interior. Digamos de la tetera. En este caso donde empieza la simetría. Miren que esta es la que está alineada con el soporte de la tetera. Voy a hacer un click. Miren que ahí está el click. Y ya tranquilamente. Ya hice el click. Me voy a ir a la parte inferior. Y el automáticamente va a identificar todo el camino o todo el trayecto en línea recta. Por lo tanto fue una forma rápida de hacer nuestra nueva costura. Entonces ya tenemos ese corte. Podríamos incluso aprovechar y hacerle más cortes a las otras figuras. Miren que aquí tenemos otra. Vamos a decirle que haga básicamente un corte por acá. Ahí se me desvió. Vamos a hacerla una antes. Vamos a ir nuevamente al que había comenzado. Y nos paramos en este. Y luego finalizamos. Porque si no puede confundir la ruta que debe llevar. Miren que me quedó faltando aquí arribita. Y le digo acá. Entonces ¿qué va a pasar con esta parte del soporte? Es decir, se va a abrir como un libro. Se va a abrir como un libro. Para poderlo poner en el lienzo de manera plana. Lo mismo vamos a hacer con este otro. En este caso voy a tratar de evitar la curva que da aquí. Entonces voy a redondear esto. De hecho me parece más fácil hacer esta costura con Edge. Vamos a darle Edge. Doble clic. Y la convertimos a una costura. Mirenla ahí está. Lo mismo entonces acá. Point to point. Voy de este. F3. Y me voy a este. La ventaja que tenemos con este objeto es que estas piezas están separadas. Entonces por eso se nos da digamos de una manera más cómoda. Entonces vamos a hacerlo otra vez con este. Vamos a darle aquí doble clic. Lo partimos acá. Vamos a hacer otro por aquí. Doble clic. Lo partimos acá. Y posteriormente podríamos solamente abrir este que hay acá. Entonces miren que otra forma de hacer el corte es utilizar finalmente esta edición de Sims. Y a medida que van haciendo clic, él va generando la costura. Si la quieren retirar con Alt y clic, corrigen la textura. Corrigen la costura, perdón. Y de esa manera conectamos estas dos piezas. Entonces ya tenemos todos los Sims en esta tetera. Todos los cortes de textura que va posiblemente a tener la figura. Para poderle envolver correctamente una textura. Y ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con la tapa. Seleccionamos un polígono cualquiera. No importa cuál. Le decimos afortunadamente una herramienta que trae el Unwrap. Que se llama Expander Selección. Entonces en este caso le vamos a dar ahí clic. Ahí está. Y de esa manera pues ya automáticamente el software dice listo. Es un área grande de polígonos. Lo que voy a hacer es tratar de mirarlos desde arriba. Es decir que él está dándole una mirada a todos estos polígonos como toda una unidad. Para poder ver lo que está observando nuestro Unwrap. Abrimos finalmente el Open UV Editor. Entonces miren que en este momento ahora sí tenemos los polígonos que equivalen a lo que tenemos seleccionado. Miren ahí. Yo incluso los podría retirar pero todavía están pegados a los demás. Y lo que vamos a hacer es decirle al software que por favor estos polígonos que tenemos en este momento seleccionados como una costura. Los desvincule de cualquier otra que tenga. Y posteriormente los aplane. Entonces para eso ya lo tenemos todo bajo control con la selección. Ahora vamos a oprimir estos iconos que hay en la parte de arriba que es para hacer Peel. En este caso pues digamos que el más automático de todos en este caso podría ser este que es extraerlo rápidamente. Entonces miren que lo fragmenta de alguna forma. Y lo separa de los anteriores polígonos. En este caso hablando de los cuerpos. Aunque nosotros ya lo habíamos separado con las costuras. Ya a la hora de desplazarlo aquí ya no hay un vínculo entre los polígonos. Sin embargo esta no es la opción que necesito en este momento. De pronto Peel o Quit Peel. Que es una forma rápida no tan especializada. Para eso pues antes de meternos con el tema de Peel. Que es como básicamente estas opciones que nos separan las costuras. Vamos a utilizar una que tenemos aquí que se llama Peel Map. En este caso pues basándonos en la visualización que tenemos de la figura. De hecho si nosotros le decimos bueno antes de utilizar esta opción. Miremos el tema de las proyecciones. Si yo le digo planar. Miren que él le está haciendo una proyección planar de la figura. La voy a apagar acá. Entonces cuando le acabo de decir a la figura. Perdón a un wrap que mire de manera plana. Está mirando estos elementos como desde la parte de arriba. Entonces está bien decirle planar. Bueno ahí vuelve y se pone a jam. Le podemos decir fit para que se haga más proporcional. Y de hecho pues cuando ya lo quieran mover. Deben apagar nuevamente ahí. Y miren que es una forma muy muy acertada. De extraer la apariencia real. O la distancia real que tienen los polígonos. Entonces en este momento si nosotros le decimos a nuestro elemento. Lo mismo que hicimos ahora que es mostrar los recuadros. Miren lo que va a pasar. Yo acabo de separar todo lo demás. Lo voy a poner más o menos ahí en el centro. De hecho pues aquí hay opciones para empaquetarlo. Y lo que voy a hacer es que nos muestre el ejemplo de los cuadritos. Entonces miren los cuadritos ahí como se vende bien. Muy muy bien. De hecho cuando ustedes vayan a pintar algo. Ya no se va a deformar tanto como lo teníamos. Este opeto incluso lo podríamos dejar ya de esta manera. Sin embargo nosotros también podríamos mirar antes de abandonar este fragmento de la costura. Que ya quedaría listo. Podemos mirar el Pilt Map. En este caso miren que el Pilt Map pues ya que tiene la figura muy acercada. La puede relajar. Lo puede estirar un poco más. Y lo puede relajar. Miren ahí. Still. Perdón. Stop. Pelt. Perdón. Empezar el Pelt. O relajar el Pelt. Entonces lo ideal es que nosotros tratemos de mantener el polígono. Miren acá. El polígono que se ve aquí. Con la misma proporción que tenía en el modelado. Porque si le damos Relax. En este caso vamos a darle Start Pelt. Miren que algunos van a empezar a verse más estrechos. Y otros más amplios. Entonces de esta forma puede que visualmente se vea más agradable. Pero no sería correcta. Entonces yo en este momento le voy a decir más bien Relax. Y Relax es tratar de mantener la misma proporción que tenían los polígonos antes de detener eso. Miren ahí como se actualizó. Ya le puedo dar Commit. Y tendría un fragmento perfectamente organizado con Vs. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tener en cuenta que todos los fragmentos de este objeto puntualmente deben ir incluidos en este espacio. Aquí la escala no importa. Realmente entre más grande o más pequeño. Pues lo único que va a hacer es que vamos a ver los recuadros más grandes o más pequeños. Pero eso solo lo vamos a definir con el tamaño de nuestras texturas. Si ustedes van a hacer texturas de 1000 píxeles por 1000 píxeles. Pues van a tener que redistribuir esos 1000 píxeles entre todas las piezas del objeto. Y para por ejemplo la base que le corresponda digamos un área más pequeñita. Por ejemplo por acá. Entonces aquí si sabemos que esto tiene 1000 píxeles por 1000 píxeles. Digamos que aquí estaría utilizando aproximadamente 100 píxeles por 100 píxeles. Entonces como es un objeto que no se ve. Pues no nos va a afectar mucho. Pero ya ahí tendríamos un pedazo o un fragmento de nuestra V para ese elemento. Por eso se inventaron algo que se llaman los UDIMs. En este caso pues es muy nuevo en Max. Y lo que pasaba era que los artistas no consideraban correcto. Que todas las polígonos de una misma malla tuvieran que compartir una misma textura. Entonces por lo tanto pues ya se pueden hacer UDIMs. Y es por ejemplo para la base que tenga una textura única y exclusiva con este tamaño. Para digamos el cuerpo otra y miren los UDIMs son todos estos cuadrantes que vamos teniendo ahí. Sin embargo nosotros por cuestiones de optimización vamos a tratar de trabajarlo de manera clásica. Y todo lo vamos a acomodar en este elemento. Para que a la hora de poder digamos trabajar podamos tener este mismo esquema que habíamos visto acá. Miren que es sobre un mismo cuadrante. Poner toda la textura para que ya nuestro objeto vaya y tome su parte. Su parte que le corresponde. Bueno entonces ahí vamos. Vamos con el cuerpo. Selecciono un polígono. Le digo extender toda la selección a esa costura. Podría empezar a decirle que me haga un Pelt Map. Sin embargo antes de eso yo quisiera ayudarle un poco. Porque miren como está eso visualizándose de una manera extraña. Yo le podría decir bueno vamos a ayudarte a que puedas ver esta forma de alguna manera. Vamos a ver si nos vamos directamente a Pelt. Miren como lo observa. Es como si estuviera viendo la tetera desde aquí arriba. Por eso se ven los polígonos así. Pero si nosotros antes de ir a Pelt le decimos no, no, no. Es que el enfoque que tienen todos esos polígonos es cilíndrico. Entonces miren como están los cilindros en este momento. Ahí está. Cilindro. Muy bien. Miren que se ven todos los polígonos perfectamente. Y ya podríamos venir acá. Vamos a decirle ahí que lo confirme. No voy a utilizar Pelt. Porque Pelt básicamente lo va a adoptar de esta manera. Sin embargo pues aquí hay diferentes opciones para controlar la fuerza o la vibración al estirar la malla. Pero en este caso pues no nos interesa esta figura. Entonces yo podría decir que en este momento podríamos tener esta textura. Y lo que vamos a hacer es más bien. Ya que la tenemos aquí separadita. De hecho vamos a seleccionar. Voy a apagar este botoncito que es la forma de seleccionar toda la costura. Cuando lo apago ya solamente voy a seleccionar un polígono. Y miren este polígono acá. Vamos a ver cuál es este. Ahí está. De hecho está repetido. De hecho mira que está dividido ahí en triángulos. Vamos a seleccionarlos ahí. Entonces de todas maneras lo que vamos a hacer es tratar de coger toda esta figura. Y mirar a ver cómo la herramienta nos puede ayudar a relajar esto. Entonces aquí tenemos opciones para relajar. Miren que aquí tenemos el relax. Tenemos un relax rápido. El que tiene el rayito. Y tenemos este relax que es personalizable. Que básicamente nos va a abrir un menú. Que en teoría debería haber utilizado este que se llama relax. Entonces ahí lo relajamos. Básicamente lo que va a hacer el software. Es tratar de encontrar la forma adecuada de cada polígono. Pues en algunas ocasiones se va a generar este comportamiento. Porque no encuentra una manera adecuada de organizarlo. Porque es una figura de pronto muy orgánica. Entonces podemos decirle o ayudarle. Digamos con diferentes esquemas que hay acá. Por ejemplo hágalo basado en Edge. Y miren él cómo lo va desenvolviendo. Lo va desenvolviendo. Muy bien. Por ese lado podríamos estar hablando en términos más acertados. A lo que estamos buscando. Ahí ya. Pues ya lo finalizo. Miren que los recuadros ya la gran mayoría aparecen. Bueno aquí tengo algunos problemas. Sobre todo estos que se están traslapando. Pero digamos que no son las únicas opciones que nosotros tenemos para hacer eso. En este momento pues podríamos darle un enfoque digamos con este. Que lo va a partir. Que era el que les mostraba. Y posteriormente empezar a soldarlo. Tenemos este otro que también va a generar unos puntos de control para estirarlo. Y finalmente este que era el que reseteaba la textura. Entonces miren que al resetearla pues tenemos digamos como una orientación más acertada. Va a ser control Z y un tamaño más acertada a la figura. Entonces aquí reset peel. Ahí lo reseteo. Y miren ahora cómo se ven los recuadros. Aquí ya se corrigió bastante la figura. Sobre todo esos triángulos que se estaban formando. Después de utilizar este reset peel. Podemos regresar al relax. Vamos a ver ahí el relax que ayuda. De todas maneras recuerden que el relax tiene su propia opción acá. Que nos permite relajarlo por polígonos y conservar los bordes. Entonces ahí se van como organizando mejor. Y este sería el equivalente al cuerpo. Entonces miren que ahí tendríamos el cuerpo de nuestra figura. Bueno vamos a dejarlo por el momento ahí. Ahorita lo pulimos un poco más. Pero esto es un trabajo de ensayo y error. Para poder empezar a generar un enfoque mucho más profesional. Digamos que todo este es el cuerpo. Toda esa textura de arriba. Si alguno por ejemplo desea aprovechar más el recuadro. Pues podría trabajar esta pieza digamos como en diagonal. Que utilice más parte de pixeles por ejemplo. Pero a la hora de llevar esto a Photoshop. Pues va a ser más complicado trabajar en esta orientación. Más o menos ahí. Por ejemplo. Que quede exactamente en el recuadro. Que no se salga ninguna parte. Ahora vámonos con la tapa. Vamos a seleccionar la tapa. Vamos a decirle que haga esto. Vamos a decir que lo vea desde arriba. Y de esta manera pues apagamos nuevamente el plano. Y ya tenemos este recuadro. Vamos a hacer que la tapa tenga un tamaño similar a la base. Creo que ya está más pequeña. Eso también es un elemento que va a afectar los resultados. Es decir. Como tratar de manejar las mismas proporciones en los sims. Para que las texturas no tengan un golpe en cambio de resolución muy grande. Es decir. Que el cuerpo tenga más resolución que la misma tapa. A pesar de estar tan pegados unos de otros. Entonces lo importante es como tener en cuenta eso. Vámonos con este. Selecciono a este. Lo voy a estirar a toda la costura. Y le voy a decir. En este caso pues lo está mirando planar. Por eso se ve así. Raro. Esos son los polígonos que le pertenecen. Le voy a decir cylindrical. Y le voy a decir fit. De esa manera pues yo podría. Vamos a ver si esto se deja girar un poco. Eso es. Vamos a girarlo ahí. Para que lo pueda ver. De manera cilíndrica. Miren ahí como lo está viendo. De todas maneras. Pues habría forma de decirle que lo vea como caja. Como esfera. Cilíndrico. Que lo que le haga un ajuste. Y que lo centre. Pero en ocasiones miren que. La falta de pronto tener alguna costura adicional. O la falta de poderlo desenvolver con otros métodos. No nos va a dar un resultado muy agradable. Entonces no siempre nos van a funcionar las proyecciones. Y por eso hay que acudir a las opciones de peel. Entonces en este caso con peel. Le voy a ir peel. Luego relax. Y de esa manera pues. Estoy obteniendo un fragmento. Que va a representar esta estructura. Miren que los cuadritos. En términos generales. Aparecen con una proporción adecuada. Lo que hay que hacer es. Venir a este. Escalarlo de tal manera que tenga un tamaño similar a todas las piezas. En cuanto a su escala. Y ubicarlo por ejemplo en este sector. Ahí ya tendríamos el siguiente. Y finalmente pues vámonos con. Tenemos tapa. Tenemos boquilla. Bueno falta el handle. Otra vez. Le digo aquí. Y le voy a dar start peel. Relax. Ahí. Más o menos. Bueno. Lo que podemos hacer aquí es venir a. Select stretcher. Que selecciona toda la circunferencia de los hilos. Los escalamos. Y le volvemos a decir start peel. Miren que ahora lo abarca mejor. Y ahora lo relaja. Perdón. Lo. Lo. Lo cancelamos. Y ahora lo relajamos. Vamos a ver si aquí con el relax. Nos va a ayudar. No. El relax vuelve y lo daña ahí. Entonces vamos a decirle que mantenga los bordes. Y que lo relaje. Eso es. Todavía los veo como muy estirados. Vamos a decirle que lo haga en polígonos. En edge. Sigue. Sigue como extraño ahí. Ahí. Bueno. Vamos a mirar como más podemos relajar esta figura. Este vuelve y me lo hace así. Relax. Es que el relax tiene la. 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 La intención. Pero no lo logra. Miren que desde los settings pueden ustedes. Abrir el menú que ya teníamos. Entonces vamos a ayudarle con algo. Vamos a ver si es que esta figura está muy curva. Y necesita de algún tensor. De alguna manera. Vamos a ver si este por ejemplo nos ayuda. Este aparecer lo está generando mejor. Este es el quick pelt. Y vamos a utilizar entonces la opción de. Vamos a ver si el relax con unos valores diferentes puede comportarse mejor. Ahí por ejemplo. Y no ponerle tantas iterations. Vamos a ponerle un poquito de stretch. Que lo estire un poco. Eso es. Listo. Más o menos así. Mejoró muchísimo. Ahí se ven más como cuadritos. Aquí si se están viendo. Un poquito. Estirados. De hecho este corte yo creo que lo hice muy mal. Vamos a corregirlo. Lastimosamente me toca volver a hacer todo. Pues toda esta parte. Pero no importa. Entonces voy a optar más bien. Por quitar la costura por el lado visible. Y más bien la voy a poner por el lado. Que no se va a ver casi. Entonces ven. No sé si con point to point. Y con alt. Funciona. Entonces miren que alt. Me voy al point to point. Y me voy hasta el final. Y ahí la quité toda. Y ahora con el mismo point to point. Pero sin el botón de alt. Me voy yendo por todo el medio de nuestra figura. Digamos ahí. Hasta llegar al final. Que sería a este. Listo. Entonces ahora sí. Voy a seleccionar nuevamente polígono. Voy a apagar esta herramienta. Polígono. Expander. Expander. Expander la selección. Y le vamos a decir nuevamente. Creo que utilizamos fue este quick build. De hecho. No sé por qué se dividió en dos. Vamos a ver. Vamos a decirle más bien este. Eso es. Relax. Está mejorando. Y de esta manera. Presionamos F3. Y miren que queda mucho mejor. Ya está más uniforme los cuadritos. Están pequeños. Pero porque no lo he escalado. Le voy a dar aquí. Escalar. En este caso pues. Hay que escalarla bastante. Miren el tamaño que tiene la boquilla. De hecho la voy a poner un poquito más grande. Por aquí. Y este es el tamaño que tiene nuestra parte. De. Del soporte. Está en diagonal. Esta la puse en diagonal. Intencionalmente. Pero digamos que esta no la quiero diagonal. Lo que podemos hacer es pararnos en Edge. Seleccionar por ejemplo. Unos Edge que estén como derechos. Digamos. Apaguemos aquí. Este y este. Esos son como los del centro. Y aquí en la parte superior. Hay unas opciones para alinear a partir del Edge. Miren. Align to Edge. De esa manera pues trata como de estar más vertical. Cosa que no lo tenía. Entonces es una forma de mover las figuras. Listo. Más o menos ahí. Eso es. Bueno. Finalmente. Nos queda faltando solamente esta partecita. Vamos a hacerle a esta partecita. Entonces le voy a dar. Por ejemplo. Bueno. Aquí me debería parar en polígono. Selecciono uno. Le digo esto. Start Pilt. Relajar. Y esperemos a que se gire un poco. Que quede más redondito. Porque eso es circular. Relajar. Relajar. Yo creo que ahí. Se va a detener ya el Relax. Parece muy muy buen trabajo el que hace el Relax. Eso es. Le damos Commit. Ahí tenemos un fragmento. Nos vamos a este. Le decimos Expander. Y le decimos. Este mismo. Belt Relax. Algo está pasando ahí en el medio. Entonces. Vamos a hacer una cosa acá. Para finalizar ya esta herramienta. Y vamos a mirar una cosita. Voy a parar en Edge. Voy a seleccionar este Edge. Y aquí. Lo que deberíamos estar viendo. Mírenlo ahí. Este de acá. Este de acá. Y este de acá. Son los que le equivalen a esta figura. Es decir. Nosotros deberíamos. De alguna forma. Tratar de unir. Ese borde. Con esta figura. En este caso no aplica. No aplica para nada. Porque realmente. No lo hicimos de esa forma. Pero bueno. Ahí lo voy a mover un poco. Ya identifique algunos. A ver. Con mover. Más o menos. Creo que estaba acá. Entonces miren. Cuando uno selecciona este. Él nos dice que. Realmente en el modelo. Estos dos vienen pegados. Entonces yo podría. Por ejemplo. Seleccionar este. Y utilizar estas opciones de Stitch. Que son soldar. Entre ellos. Vamos a darle ahí. Y se van a ir pegando. Entonces Stitch. Stitch. Algo así. Sin embargo. Nosotros pues. Que lo necesitemos. En este momento. No creo. Pero. Es la forma adecuada. De. Sacarle las V's. A una estructura. Como esta. Sin embargo. Yo me voy a tomar el atrevimiento. De hacer todo un cambio. Que lo único que quería. Era mostrarles. Como unir piezas. De costuras. Ya estando en las V's. Que son estas formas. De soldar. Pero lo que voy a optar. Más bien. Es por reajustar. Los cortes. Que ya tenía. Es decir. Voy a quitar. Todo esto. Voy a quitarlo. Con alt. Con alt. Ahí está. Eso es. Listo. Cierto. Y. Vámonos. Con este. Hacia el centro. Algo así. Cierto. Imaginemos. Que esto se va a abrir. De alguna forma. Se va a abrir. Vamos a ayudarle. Con un poquito. Aquí. Y otro poco. Acá. Es como si nosotros. Estuviésemos. Desbaratando. Una caja. Entonces vamos a ver. Si. Si por aquí. Encuentro un ejemplo. De eso. Un. Grab. Box. Ahí puede ser. Que salga algo parecido. Se fue el rast. Entonces. Es esto. En realidad. La caja. Nosotros la vemos. Cuando está. Antes de construir. Así. Y armada. Pues se ve así. Lo que nosotros. Estamos haciendo. Es el proceso inverso. Es tratando. Desbaratar la caja. Y ponerla en un lienzo plano. Para posteriormente. Colorearla. Miren que aquí. Hay ejemplos. Muy claros. Sobre el tema. De las UVs. Entonces. Lo que estoy tratando. De hacer. Son unos pequeños cortes. En la figura. Aquí. En la figura. Para que cuando yo le diga. Polígono. Extender la selección. A toda la costura. Y luego darle. Peeled. Por ejemplo. Peeled mat. Él se pueda. Desenvolver. De alguna manera. Entonces. Miren que. Obviamente. Van a haber cosas. Que no van a quedar. Perfectas. Pero nosotros. Tenemos que encontrar. El punto de equilibrio. Para determinar. O ayudarle. Cuál sería. La forma. Más indicada. Para tener esa costura. Hagamos una prueba. Este fue el resultado. Que tuvimos. Con estos cortes. Que tengo acá. Pero si yo. En este momento. Le digo. No, no, no. Es que yo me arrepentí. De hacer. Estas costuras. Por ejemplo. Esta no va. Y esta no va. Y tampoco. Bueno. Voy a dejar esas hasta ahí. Ahora voy a. Repetir la selección. Polígono. Expander. Y. Peeled. Vamos a ver el comportamiento. Miren que ahora. Es muy diferente. El comportamiento. De hecho. Yo creo que. Había cometido el error. De generar ese corte ahí. Bueno. ¿Qué más podríamos darle a esto? Para que se comporte mejor. Vamos a. Generar una costura. Por acá. Vamos a ayudarle un poco más. Que se vaya hasta ese punto. Creo que no estaban simétricas. Ahí está. Vamos a ver si ahí. Funciona mejor. Ahí. Se está. Desenvolviendo. Mejor. Ok. Entonces de esa manera. Lo que nosotros tenemos que hacer. Que generalmente es una. Un trabajo de. Ensayo y error. Ensayo y error. Encontrar la forma adecuada. De hacerla. El corte. Para desenvolverla. Y estirarla en este lienzo. Siempre teniendo como premisa. Que estos se vean como cuadritos. Cuadritos muy bien. Organizados. Si no están bien organizados. Como en el caso mío. En esta etapa. Pues entonces. Aprovechar las opciones. Como relax. En este caso. Para relajarlo. Vamos a ver ahí. Vamos a hacerlo. Digamos desde este. O el último. Que no hemos probado. Que es by center. Mejora un poco más. Pero por eso. Efectivamente. Yo había tratado. De separar toda la tapa. Del cuerpo. Porque en realidad. En ocasiones. Esa mezcla entre los dos. Puede ser un poquito. Desastrosa. Ahora bien. Podríamos intentar. Podríamos intentar. Hacer otro tipo de corte. Con esa costura. Que está dando. Tanto. Tanto problema. Voy a darle aquí. A esto. Lo voy a quitar. Y lo voy a quitar. Y lo voy a quitar. Hasta acá. Y lo voy a llevar. Desde acá. Hasta el otro extremo. Por decir algo. Vámonos. Hasta este extremo. Si era por ahí. Creo que no. Era por. Acá. Vámonos hasta allá. Digamos. Ayudémosle. Hasta este punto. Y vamos a ver. Cómo funciona ahí. Le vamos a decir. Bueno. Ya está. Le vamos a decir. Start Pelt. Relax. Y creo que. Explotó. Se quedó pegada. Pensé que iba a ser maravilloso. Este. Este. Este corte. Pero como que no tuvo muy buenos resultados. Vamos a darle. Extender la selección. Vamos a intentarlo nuevamente. No. Ah. Ya sé por qué pasa eso. La última vez. Que lo edité. No lo tenía en polígonos. Entonces. Puede que no nos esté haciendo el efecto que deseamos. Ahí. Más o menos va. Entonces vamos a partirlo completamente. Hasta acá. Ahora. Vamos a cambiar la selección. Debería. Estar interrumpida. En alguna parte. Pero esto sigue completamente unida. No sé si hay. Algo que está fallando ahí. Entonces vamos a extraerla de otra manera. Selecciono todos estos polígonos. Ahí está. Le voy a quitar el. El. Backface Cool. Que es este. Voy a parar aquí. Ahí está. Tengo todo esto. Y le voy a decir. Que de una vez. Me extraiga ese pedazo. Y lo relaje. Ahí está. Entonces. Esta es una costura. Y vamos a ver. Si ahora entendió. Que esta es otra. Entonces. No lo entendió. Lo suficientemente bien. Entonces vamos a hacerlo manualmente. Ahí está. Estos dos. Este de arriba. Y estos tres. Le damos aquí. Le decimos aquí. Y ahí lo tenemos. Tenemos dos figuras. Generalmente separadas. Entre sí. Que es lo que vamos a hacer. Poner en práctica. Lo que les mencionaba ahora. Que era. La forma de utilizar las opciones de Stitch. Que son las de soldar. Miren ahí. Yo puedo tocar todo este borde. Y decirle. Que se unan entre los dos. Seleccionar ahora. Toda la pieza. Y aplicarle un Relax. Vamos a darle un Relax aquí. Eso es. Y puede ser de pronto manteniendo los bordes. Eso es. Bueno. Esta parte. Como es una parte circular. Si genera ese tipo de inconveniente. Entonces no lo apartamos a la mitad. También hagámosle. Un corte cilíndrico. Sobre todo este pedazo. Que tiene como muchos triángulos. A ver. ¿Por dónde va esto? O por ahí no. Vamos a quitar esto. Recuerden. Doble click. O loop. Ahí como que no lo está haciendo. Porque tiene triángulos. Pero entonces. Vamos a hacerlo. De esta manera. Me voy a Front. Y hago una región de selección. Muy precisa. Por toda esa parte inferior. Y ahora la aplico con este de acá. Ahora quito los del intermedio. Vamos a quitarlos de acá. Está como rebelde. Eso es. Y ahora sí. De nuevo. Seleccionamos. Este. Le decimos que a todo. Le decimos. Extraer. Relax. Perfecto. Y. Luego le decimos a este. A. Toda la selección. Le decimos. Extraer. Relax. Le damos. Comic. Creo que es que eso tiene un problema de malla. No se. No está pegada. Por eso. Está generando tantos problemas. Miren que. Toda la malla está como separada. Vamos a seleccionar aquí un polígono. Sin esto. Ahí está. Vamos a ver si eso se puede pegar. Desde aquí. No, no, no. Algo está fallando. Vamos a. Seleccionarlos. Seleccionarlos. Y los vamos a pegar así. No, no. Si este modelo tiene un problema con esa parte. Vamos a darle más bien planar. A ver si así lo asimila. Si, muy bien. Y dejámoslo así. Entonces miren que no lo hice con peel. Porque me lo estaba dañando. Apago pues el planar. Y ya lo tengo aquí más organizadito. Selecciono este. Y finalmente lo escalamos. Y lo ponemos en algún punto de nuestro modelo. Lo voy a poner aquí bien pequeño. Eso es. Entonces son todas las partes de la tetera. Básicamente el trabajo de UVs está listo. Importantísimo. No hacer ningún cambio en editable poli. Porque estas UVs son muy sensibles. Y se pueden arruinar muy fácil. De hecho aquí es válido. Pues generalmente. Cuando ya está el trabajo de UVs hecho. Darle clic derecho. Convertir a editable poli. Uno diría. Listo. Oh. Se perdió todo el unwrap. No. Pero realmente cuando uno hace clic derecho. Convertir a editable poli. Todas las coordenadas quedan impresas dentro del modelado. Entonces cuando ustedes vuelvan y agreguen. Un unwrap. Básicamente. Y entren en el editor. Eso ya está impreso en la mancha. Está guardado allá. Entonces esto más que un proceso de texturizado. Yo diría que es un proceso de modelado. Que es uno de los más tediosos. Sí. Pero es un proceso de modelado. Entonces con esta ventana. Ya que la volvimos a agregar. Lo que voy a hacer es entrar aquí en. Tools. Y le voy a decir. Render UV Template. En este caso. Pues si nosotros hacemos un render. Por ejemplo aquí. Render. Pero lo dejamos así. En ningún modo. Pues todo sale en malla. En alambre. Si le decimos que lo saque sólido. Que es la segunda opción. Pues todo sale como una superficie. Como gris. Si en algún momento. Ustedes cometieron un error. O nosotros cometimos un error. Como este por ejemplo. Cogí este polígono. Y lo traslapé de esta manera. Este vertex. Entonces le digo. Render en sólido. Y él me va a decir. Vean. Allá. Hay un error. Entonces es muy importante. Que no aparezca. Nada. Absolutamente. En rojo. Porque de esa manera. Estamos evitando. Que hayan mallas. O Vs. Traslapadas. Eso va a hacer. Que la textura. Que le pongas acá. Se va a arrugar. O se va a hacer de alguna forma. Entonces lo importante acá. Es ponerle. Digamos. No es un tamaño. Yo lo voy a dar aquí. No sé. Vamos a ponerle. Lo mismo que tengo. En las texturas. Que tengo allí. Que es 1300 por 1300. Le voy a decir. Que lo saque. Ninguno. Que salga en alambre. Le digo render. Me saca el render. Lo voy a guardar. Como PNG. Vamos a ponerle aquí. PNG. Y esto va a ser. Ref. Como de referencia. Vs. Vs. Tipot. Teapot. Eso es. Y enter. Aquí verificamos. Que el alfa se vaya. Y nos vamos a Photoshop. En este caso. Pues tengo un lienzo de trabajo. Voy a apagar las capas. Ahí está. Pero. Hay algo que ya activé. Que ustedes seguramente. De pronto no lo trabajan así. Pero para los que de pronto no sepan. Aquí en las preferencias. Aparece una opción. Que se llama. Transparencia. En gamut. O gamut. Como lo quieran llamar. Y lo tengo en grid color dark. Normalmente ustedes lo tienen en light. El problema cuando uno lo tiene en light. Por ejemplo. Si voy a llamar ese archivo. Aunque le debería haber utilizado un place. Básicamente no se ve. Miren. Ahí está ya. Pero no lo vemos. De hecho lo voy a arrastrar acá. Y no lo vemos. Entonces lo importante es. Activar en edición. Vamos a darle preference. Y le damos en transparencia. En gamut. Y le ponemos el dark. De hecho me parece. Como el más acertado. Y miren que ahora si la vemos. Ahora entonces. Con este que tenía aquí. Vamos a ver si puedo poner esto en toda la mitad. ¿Se me muestra una guía o no? Ahí está. ¿Saben qué? No me quiero arriesgar. Voy a trabajar con la textura original. Con la guía original que traje. Que es este archivo. Y más bien voy a pasar las texturas acá. Puedes acoplar estos dos. Pienzos de trabajo. En este tengo las texturas. Y voy a pasar cada una de las capas allá. Perdón. Ahí me equivoqué. Blue. Yes. Y vamos con cian. Yes. Cerramos este. Y esto es lo que tenemos. Básicamente pues. Ustedes pueden colorear con cualquiera de esas texturas. En alguna parte. Yo les recomiendo que pongan la capa guía arriba. Las de las Vs. Vamos a trabajar con este que nos permite ver mejor la textura. Ahí está. La capa guía arriba. En la parte de arriba. Mírenla ahí está. La van a bloquear con el candado. Porque no la podemos pintar. Solo vamos a trabajar con esto. Y de esa manera pues ustedes ya empezarían como. Como a clonar textura. En cada uno de los lados. Sin embargo pues. Yo en este momento. Voy a. Voy a avanzar esto. Con un corte. Es decir. Voy a editar ya esto después. Y les pongo. Las texturas ya organizadas. Es un trabajo más como de. De diseño. Aquí ya tengo. Unas texturas. Sencillas. Ubicadas en las áreas que. Que trajimos de referencia de Max. Recuerden que eso lo hicimos desde. Este. El. Edit. UBS. Se pueden sacar. De manera sólida. Así como las veo. Yo aquí acabo de ocultar los. Los. Edge. O sea darle render. Esto es lo que saqué. También lo puedo sacar de manera. Pues sin ningún modo. Esta es la otra forma. Todo eso quedaría transparente. También lo puedo sacar por normal. Para identificar los volúmenes. Aquí estaría por normal. Y finalmente. Esto que se llama. Shaded. Que muestra el sombreado. De algunas partes. Sin embargo. El que yo utilicé. Pues simplemente me quedé con solid. El error ya no lo muestra. Esta es la opción para activar o desactivar. Si hay un error. Le dije solid. Y inmediatamente pues me sacó esto. Pero como no me interesaba tener el wireframe. Es decir la malla. Lo apague. Entonces quedó sólido. En este momento. Pues nosotros tenemos la oportunidad de. Seleccionar digamos estas áreas. Y ponerles un color. Cosa que. Básicamente ya les preparé un ejemplo. Miren por ejemplo. Ponerle un color. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto como. Como nuestra textura. Sin embargo no me gustaría. Como que todo lo demás quedara como negro. Porque nos puede quedar una línea negra. En algunas partes. Pero vamos a hacer un ejemplo. En este caso le voy a decir aquí. JPG. Como textura vamos a poner. Vamos a poner aquí. V color. Color sube tipot. Voy a dar guardar. Ok. Y regresamos a max. Al proceso que hemos tenido. Con las uves de la tipot. En este caso pues es un proceso largo. Esto imagínense. Aplicándolo en una mayoría de objetos. Por eso yo les recomiendo también. Otros plugins. O otras herramientas. Para poder aplicar esto. Hay digamos muchas. Muchas otras herramientas. Que nos pueden ayudar a generar. Digamos estos procesos. De manera más óptima. Y para eso pues si necesitamos. Como indagar un poco más. De las formas de hacer. Las uves. Con nuevas técnicas. Mientras tanto. Esto es lo que tenemos. Disponible al alcance del software. Y por lo tanto. Pues nos estamos acostumbrando. Como a utilizar las opciones. Bueno. Cada reto tiene sus métodos. Cada uno debe. Empezar a explorar. Realmente como. Desenvolver esas mallas. Los cortes son fundamentales. Ya aprendimos acá. Como hacer esos cortes. Y ya pues. Con las uves. Ubicadas. Pues. De esta manera. Recuerden que no. No importa. Si nosotros le damos clic derecho. Convertir editable poli. Y de hecho. Me parece mejor. Es un seguro. De que no hayamos. Hacer un daño. Sin embargo. Si van a hacer algún cambio. En el modelado. Yo les sugiero. Preservar uves. Aunque este botón. Pues de pronto. No es muy certero. Pero este proceso. Se debe hacer. Cuando ya el modelo. No haya que hacerle. Ningún cambio de modelado. Porque muchas veces. Esos cambios de modelado. Nos pueden dañar. Las uves. Entonces en este momento. Esto es como un auxilio. Que da max. Pero no creo que sea. Muy muy eficaz. Entonces lo importante. Es que ustedes. Tengan muy claro. Que este proceso de uves. Se hace una vez después. Finalizado. El programa. Aquí tengo. Un software. Que alcanzo a ver. Más o menos acá. Se llama Reason. Uves. Vamos a ponerlo aquí. Reason. Uves. Es un software. Especializado. En el tema de uves. Para que. De pronto. Le den una mirada. Es. Muy bueno. Pues en el tema. Es un software. Que se especializa. Solo en el tema de uves. Entonces. Por lo tanto. Puedes operar. Al máximo. La labor que estamos haciendo. Con el unwrap. Creo que es de pago. Aquí tendríamos. Como un trial. Una versión gratuita. Pero lo importante. Es que es como. El que tengo. Como a la mano. Para recomendarles. Bueno. Entonces la textura. Pues básicamente. Nosotros teníamos esta. Que el resultado. Que daba. Era que le ponía. La textura a todo. No aún. Necesitamos eso. Porque está replicando. La textura. Por todos los lados. Y de manera. Pues como incómoda. Entonces voy a reemplazar. Este mapa. Realmente no voy a utilizar. Esto. Sino que voy a utilizar. La que acabo de hacer. De colorcitos. Vamos a darle click. Y de esta manera. Miren como. Como nosotros. Esperemos a que. Reaccione Max. Ahí está. Miren que de esta manera. Ya tenemos. Esto ubicado. Creo que me faltó. Darle UVs. A estas áreas. Pequeñitas. Pero lo importante. Es que ustedes vean. Que este es como. Como el esquema. Seguramente en el canal. Vamos a tener más ejemplos. De UVs. Por eso les recomendaba. Sus otros dos. Tutoriales. Este. De pronto. Como hay que. Enfatizar. En tanta herramienta. Pues de pronto. Puede. Pudo haber quedado muy largo. Pero lo importante. Es que nosotros. Sepamos que. De esta manera. Nosotros le damos. Vs. O coordenadas. A la textura. Sería corregir. Esta. Esta pequeña forma. Que no quedó. Y lo otro. Es que también. En. En Photoshop. Además de tener esto. También hice una. Con las texturas. Miren. Miren que aquí. Ya. A cada elemento. Le puse la textura. Esta no la he guardado. Entonces. Lo voy a dar aquí. Guardar como. Finalmente. Pues le voy a poner. Un formato. JPG. Sé que en otros canales. No recomiendo. En otros videos. No recomiendo mucho. El JPG. Pero aquí. Por cuestiones de rapidez. Lo estoy haciendo. A este no le voy a poner. Color. Le voy a poner. Digamos. Wallpaper. Wallpaper. Vs. Le voy a guardar. Ok. Ahí. Y vámonos a Max. Abrimos el editor de materiales. Olvidémonos de esta textura. La vas a conectar. Y voy a jalar otro bitmap. En este caso. Pues voy a utilizar el wallpaper. Esta es referencia Tipot. No como quedó wallpaper. Si la había grabado. Pero. Vamos a utilizar esta. Vamos a conectarla. Con nuestro material. Aquí a base color. Y de esta manera. Pues tendríamos. Este acabado. Que es. Mucho más profesional. Ya tiene. Digamos. Una envoltura. Para cada una de sus áreas. Recordemos que yo olvidé. Hacerle Vs. A una partecita. A ese marco. De hecho. Lo debería haber unido. Pero de todas maneras. Esta es la forma. Digamos. Ideal. Que nosotros tendríamos. Para. Poder representar bien la figura. Otra recomendación. Que les hago. Es no dejar. A un lado. Este otro software. Se llama Substant Painter. Tiene versión estudiantil. También. Creo que duró un año. La mía está a punto de vencerse. Si no es que ya se venció. Vamos a mirar a ver. Y lo que voy a hacer acá. Es llevarme este objeto. En este caso. Lo voy a exportar aquí. Exportar. Digamos que una forma rápida. Sería. Para no enredarnos. Como si fuera por un juego. Game exporter. Esto lo que hace. Es llevarlo inmediatamente. A un formato. Que se llama. FBX. Y solamente. Tendríamos que decirle. En qué lugar. Lo vamos a guardar. De hecho. Pues yo acá. Voy a elegir. La text. Esta ruta. Digamos que. Me regreso una. Aquí le voy a poner. Nombre de. Tipot. Voy a ponerle. Tipot. Terapot. Le doy. Bueno. Esto no era para el nombre. Esto era para la ruta. Choose. El nombre iba aquí abajo. Tipot. Tipot. Pongámosle. Oves. Y le damos. Export. En este momento. Pues solamente. Hay que darle clic acá. Y ya se va. Ahí quedó. Exportado. Abrimos el Substant. Aquí le decimos. Continuar. De todos modos. No he podido descubrir. Bien. El fallo. Substant Painter. La licencia se me venció. Vamos a darle aquí. Le voy a decir aquí. Donde dice. New. Voy a elegir la resolución de las texturas. Vamos a ponerle una bien alta. 2048. Voy a decir que voy a utilizar con el. Voy a trabajar el PBR. Texturas PBR. Es que vamos a poder pintar. Specular. Balm. Base color. Metallic. Es decir. Divido por cada canal. Esto es muy profesional. Metal Rownex. Metallic Rownex. Que así funciona. Pues nuestro Arnold. Si estamos en Vray. Pues utilizamos el. El Glossiness. Specular Glossiness. Aquí seleccionamos nuestro modelo. Como lo. Como se dieron cuenta. Pues yo lo mandé para. La carpeta donde estamos trabajando. Que es aquí. En archivos 3D. Estamos en. En un Wrap. Y aquí está Tipo2V. Ese es el FBX que les decía. Ahí ya lo conectamos. Si trabajamos con UDIMS. Que fue lo que mencioné. Pues ahí. Está la forma para activarlo. Le voy a dar OK. Ahora ya tenemos nuestra Tectera acá. Que podríamos hacer con ella. Pues. Analizar sus características. Pues tiene un material. Que viene de Max. Tiene una capa. Que por el momento. Pues no tiene nada. Tiene en este momento. Pues la posibilidad de pintar. Diferentes cosas. Por ejemplo. Peso. Color. Por ejemplo. Voy a ponerle un color rojo. Y voy a empezar a pintar rojo. Que es lo que está sucediendo ahí. Pues se está pintando. En las UEs que nosotros hicimos. Lo que voy a presionar el F1. Y miren que ya está coloreando acá. Entonces yo podría pintar acá. Inmediatamente verlo en el lienzo. O podría pintar en el modelo 3D. Y verlo en el lienzo. Es decir. Miren que eso. Ahora el color. Digamos que quiero pintar relieve. Entonces miren que todo eso está quedando en esta capa. Entonces ahora ya aumento el relieve. Hate. Lo llevo a 1. Y ya lo que voy a pintar. Es rojo. Más relieve. Mirenlo ahí. Ahí está. Entonces quedaría mucho más interesante. Que luego quiero pintar Ronex. Esto es el tema del brillo. Entonces vamos a aumentar el. Aunque ya lo tiene. En este momento ya lo tiene. Vamos a ver ahí que pasa. De todas maneras. Creo que varía un poco el brillo. Miren ya es mucho más definido. Con relación al primero que era todo opaco. Miren este. Y miren este. Realmente. Realmente. Esto es un programa. Absolutamente. Potente. Ya pertenece a la Swift. Creo que a Adobe. No sé si a la Swift. Entonces miren que ya ahí quedó mucho más reflejo. Con muchos más reflejos. Todo esto está quedando en una capa. Si yo quiero la quito. Si quiero puedo crear muchas capas. Y de esa manera pues puedo darle mucho más enfoque a esto. Metallic. Si quiero darle un efecto metálico. Pues también lo puedo pintar. Miren que ya quedaría metalizado. Como tal. Entonces todo eso es el control de las capas. Todo eso está generando acá. Y obviamente. Pues para uno poder tener un trabajo mejor. Sería mejor calcular. O hacerle un bake. A esta figura. Es decir. Como que asimile bien. La orientación de sus caras. Que haga oclusiones en las esquinas. Por ejemplo. Aquí se hace un sombreado. Entonces para eso. Nosotros lo que hacemos es darle un bake. A la malla. Él nos dice que queremos sacar del bake. A que resolución. Vamos a hacerlo a esto. No me va a poner a elegir esos canales. Lo va a hacer bake. Él hace el cálculo de todos los canales. Uno a uno. Pues se encuentra algunos fallos. Pero no lo hace. Seguramente por las uves que tenemos malas ahí. Y listo. Le damos ok. Y ya se te sacó absolutamente ambient occlusion. Posición. Grosor. La ubicación de las coordenadas. Un mapa de las uves. Y miren que ya se hace como un sombreado ahí. Entonces podemos regresar a crear una capa. Por ejemplo. Puede ser una capa simple. En este caso. Una capa de relleno completa. Una capa simple. La capa simple. Como les decía. Pueden ponerle un color. Y pintar. Miren que ahora está. Mucho más robusto. Ya se hace hasta la sombra ahí. Esto es un método de trabajo. Muy muy profesional. Sin embargo. Lo que más utiliza la gente. Como a la hora de aprender. Es utilizar los materiales. Yo podría arrastrarle un material directamente a esta figura. Y todo va a tener eso. Podría crear un nuevo material. O una nueva capa de material. En este caso. Voy a agregarle este material cromado. Entonces ya me aluda el anterior material que tenía. Pero yo podría decirle. No. Vamos a agregarle una máscara a negro. Entonces. ¿Qué pasa? Regresa el material de aluminio de abajo. Y al pintar. Yo estaría pintando color negro. De hecho. Miren acá. Estoy pintando. Perdón. Color blanco. Y me está dejando liberar la capa. Entonces. De esta manera. Pues. Estoy tratando como de. De combinar dos capas. Así sucesivamente. Pues va trabajando uno con muchos materiales. Sin embargo. Aquí hay materiales inteligentes. Por ejemplo. Vamos a utilizar. Un material más. Realista. Este que está oxidado. Vamos a agregarlo. Y miren que. Él va a ser de pronto. Un desgaste en las zonas. Donde hay colisión de la malla. De hecho. Le va a hacer. Digamos. Unos cambios muy interesantes. A la geometría. Este sería. Un software. Recomendadísimo. Para que lo. Lo vayan implementando. Finalmente. Al tener todo esto ya listo. Pues uno. Lo que dice. Es exportar texturas. Aquí le decimos. Que elija. El PBR. Que nosotros estamos utilizando. En este caso. Creo que. Podríamos irnos directamente. Con este. Que se llama. Metallic. Y. O. Utilizar. Digamos. Algunas plantillas. Uno de nosotros. Las podemos configurar. Construirlas. Una a una. Aquí por ejemplo. Dice. Arnold. De cuatro dims. Por ejemplo. Tenemos también. Los de Vray. Por aquí. Están los de Vray. Al final. Bueno. Esos fueron los que yo construí. Pero lo importante. Es que nosotros. Tengamos aquí. La posibilidad. De exportar. Lo que hicimos. Emisión. Normal. Todo lo que nosotros. Necesitemos. En este caso. Pues voy a. Irme con. Con una plantilla. De las que. Nosotros utilizamos. En Arnold. Que es. Metal Rownex. Metal Rownex. Un PBR de Metal Rownex. Y de esa manera. Pues ahí tenemos. Base y color. Términos que ya conocemos. Rownex. Metallic. Normal. Hate. Y. Emisip. En este caso. Creo que este es el que menos. Hemos utilizado en el canal. Le voy a exportar. Ya le hace todo el cálculo. No le. No le. No sé por dónde le dije que se fuera. Ahora. Abramos el folder. Y ahí están. Todas las texturas. Que yo debería conectar. En un material. Dentro de. De Max. De todas maneras. Esto es simplemente. Como. Como. Un tema adicional. Para finalizar. Este. Este proyecto. Y. Lo importante es que. Pues. Empecemos. Como a enfrentarnos. Al tema de las OS. Que es un tema. Bastante. Completo. Complejo. Y. En ocasiones. Tedioso. Pero hay que hacerlo. Espero entonces. Que el video. Les haya gustado. Y. Nos vemos en otro. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.